Este es el programa informativo de la Asociación Metropolitana de Panamá. Hope News, amando la mitad. Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal, es imposible la derrota, necesitamos vencer el mal. Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general, si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal, es imposible la derrota, necesitamos vencer el mal. Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general, si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Estas en sintonía de Hope News, amando la misión. Saludos cordiales para cada uno de ustedes, nuestros oyentes de este noticiero. Queremos en este momento tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por el momento que nos das, de estar en este espacio, dando información a nuestra hermandad de lo que estamos haciendo a través de tu Santo Espíritu. Amén. Por favor, bendice a los oyentes. Bendícenos a nosotros al entregar este grupo de noticias y permítenos ver tu gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, amigos. Hay muchas interrogantes que el ser humano tiene. Pero en este momento queremos hablar de la razón de las parábolas. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Tú puedes estar imaginándote allá que por qué Jesús hablaba en parábolas cuando podía hablar simplemente la realidad en el momento. Pues déjame decirte que los discípulos también tenían esa interrogante. Ellos se preguntaban por qué Jesús estaba hablando en parábolas. Y aunque ha pasado tantos años, aproximadamente dos mil, nosotros seguimos haciendo las preguntas a esas interrogantes. Déjame decirte que yo encontré dos razones por las cuales Jesús habló en parábolas. Y vamos a hablarlas en breve. En el libro de Mateo, el capítulo 13, los versos desde el 10 hasta el 17 declaran. Entonces, acercándose a los discípulos, le preguntaron, ¿Por qué le hablas en parábolas? Y él respondió y dijo, Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado. Pues cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De cierto, oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El verso 16 dice, Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Queremos describir algunas cosas importantes de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte que para eso la primera razón que encuentro en lo que leímos es que Jesús está develando los misterios del reino de Dios frente a los seres humanos. Y lo está haciendo a través de las parábolas. Las parábolas anuncian el reino de Dios. Cada una de ellas están describiendo un aspecto del reino de los cielos. Ahora bien, en el versículo 10, los discípulos le preguntan al Señor por qué les hablas en parábolas. El motivo de apelar al género literario de las parábolas no hay que buscarla en la justicia ni tampoco en la misericordia, sino en la docencia que el Señor está dando. Pues déjeme decirle que la discreción de Jesús al hablar en enseñanza, en pedagogías, muestra realidades inmensas del reino de Dios. Ahora bien, el pueblo de Israel tenía una gran luz, pero no la estaban aprovechando. Ellos habían visto muchos milagros y señales majestuosos de Dios, pero ellos no estaban viviendo a la altura de esa luz. Por eso, la escasa disposición intelectual demandaba de Jesús que hablaran en parábolas para que aquellos que estaban interesados en el reino de los cielos fácilmente pudieran entenderlo. Pero aquellos que estaban arrobados por las cosas de este mundo, de esta tierra, pues no estaban percibiendo la verdad plenamente en sus manos. El versículo 11, Jesús le dice, a vosotros os he dado el misterio del reino de los cielos. Así que, aunque ellos tenían suficiente luz, no aprovecharon la luz. Hablando de los judíos, la luz que venía fácilmente por medio de las parábolas. Así que, es el misterio de la gracia de Dios y la cooperación de los seres humanos la que nos ayuda a entender este misterio de la gracia del Señor Jesucristo en combinación con el esfuerzo que tú y yo debemos tener para no solamente entender las parábolas, sino aceptar el mensaje de salvación que el Señor está ofreciendo. El versículo 12 dice, pues cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, le será quitada. Él es el mismo enfoque. Nuestro Dios está hablándonos y nosotros lo podemos ver como un don que Dios le ha dado al ser humano. Si tú estás negociando con ese don que Dios te ha dado, tú vas a tener más, porque vas a alcanzar dividendos. Pero si tú recibes el don y nunca negocias con ese don, tú nunca vas a tener más. Es más, vas a perder el don que te fue conferido por no utilizarlo. Así que, estas palabras expresan en sí lo que Jesús estaba dando a través de las parábolas. Ahora, yo quiero que usted vea el versículo 13. Jesús dijo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Ellos estaban viendo las realidades del reino de los cielos y no lo estaban entendiendo. La segunda razón es que Jesús es mostrado a través de las parábolas como el Mesías venidero. Yo quiero llevarte al versículo 34 y 35 donde dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Ahora, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Sí, trae el mismo sentido, pero a través de la parábola nosotros podemos descubrir que iba a venir Jesús, el Mesías, y iba a estar hablando en forma literaria por medio de las parábolas y iba a estar hablando en forma literaria por medio de las parábolas. Así que las personas, al ver a una persona predicando o hablando, podían darse cuenta de que el Mesías estaba frente a sus ojos. Así que, estas dos razones importantes. Número uno, la razón de que Jesús está dando los misterios del reino de Dios a través de las parábolas, también descubrimos la segunda verdad, que Jesús iba a ser descubierto ante las personas a través de las parábolas, porque había un texto profético que decía que Jesús venía a hablar a través de las parábolas. Así que, en conclusión, ¿qué tienes tú que hayas recibido de Dios? Si lo tienes, si has recibido algo, algún don de Dios, hermano, cuídelo y tendrá más, pues Dios te premiará por usarlo. Y, en segundo lugar, descubre los misterios del reino de Dios por medio de las parábolas, ya que ellas revelarán al Mesías, al Salvador de este mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que podamos nosotros regocijarnos y procurar entender las parábolas para que Dios hable a nuestro intelecto y podamos, cada uno de nosotros, estar conectados con la divinidad. Sigamos, entonces, con las noticias para hoy. Dios le bendiga. Estás en sintonía de Hope News, armando la misión. Reiniciar, primer congreso juvenil de la Unión Adventista Panameña. Se realizará del 18 al 20 de agosto. Las inscripciones están abiertas. Para más información, contacta a tu líder JA. Este congreso es tu oportunidad para reconectar con Jesús, revivir la llama de su amor por ti y reiniciar tu camino de fe. ¿Piensas perdértelo? Sabemos que no. Haz planes y prepárate para participar de este congreso junto a Menchi y el pastor Arnaldo Cruz, el Ministerio Musical Primera Fe y el pastor Andrés Peralta, líder mundial de los conquistadores. No te lo pierdas. Amiguitos, ¿ya están listos para el segundo congreso de niños? Sí, se está planificando un congreso especialmente para ti. La fecha del congreso es, anota muy bien, el 22 y 23 de septiembre. Este evento se realizará a nivel del Departamento del Ministerio Infantil y de la Adolescente de la Unión Adventista Panameña. Invita a tus amigos para que disfruten juntos de todas las sorpresas que tenemos para ustedes. No faltes. Para más información, contáctate con la directora del Ministerio Infantil de tu iglesia. Bajo el título, restaurados a su imagen alrededor de 40 participantes, entre miembros del personal del Colegio Adventista Metropolitano y sus familias, se dieron cita del 2 al 4 de junio, en la Fundación Vida Saludable en Chamezorá, para llevar a cabo su retiro anual, el cual tuvo como objetivo invitar a cada uno de sus miembros a reforzar su relación personal con Dios y enfatizar el funcionamiento espiritual de la institución educativa. Los asistentes del retiro tuvieron la oportunidad de participar en un momento de oración, estudio de la Biblia, trabajo en equipo, servicio de comunión, amanecer con Jesús, senda sagrada, entre otros. Todo en un ambiente rodeado de naturaleza. Se contó con la participación de la Administración de la Asociación Metropolitana de Panamá. El tesorero secretario, el hermano Tomás Saez, tuvo el privilegio de compartir un mensaje de motivación y esperanza en el Sermón del Culto del Sábado. El Colegio Adventista Metropolitano es una institución del sistema educativo adventista que atiende una población estudiantil de cerca de 600 alumnos, desde prekínder hasta duodécimo año en el centro de la ciudad de Panamá. Se agradece mantener al Colegio Adventista Metropolitano en sus oraciones. Reportaje realizado por Elías Sánchez, pastor de la institución. Hoy es un sábado muy importante. Es el Día de Énfasis del Ministerio de la Mujer. Es una fecha especial para las mujeres adventistas del séptimo día de todo el mundo. Es un momento en el que le damos gracias a Dios por los dones que nos ha dado para fortalecer a nuestras hermanas y a su iglesia. Felicidades queridas hermanas del Ministerio de la Mujer. Que nuestro Dios Todopoderoso las bendiga abundantemente. Estamos de vuelta y en esta oportunidad con una invitada especial, la primera dama de la Asociación Metropolitana de Panamá, la hermana Eva Concepción de Espinosa. Bienvenida, querida hermana. Muchas gracias, pastor Oliver. Para mí es un gusto poder estar en este programa. La verdad es una bendición poder compartir con todos los radio oyentes y los que nos miran a través de las redes sobre el programa que se va a llevar a cabo del Ministerio de la Mujer. La hermana Eva tiene a su cargo CIEMA, Ministerio de la Mujer y Ministerio Infantil y del Adolescente. Hermana Eva, ¿cuándo se celebra el énfasis del Ministerio de la Mujer? Sí, muy bien. Este programa de énfasis del Ministerio de la Mujer es un programa establecido en el calendario de la División Interamericana y se celebra el segundo sábado del mes de junio. Es una oportunidad que tenemos todas las damas de poder participar y hacer muchas actividades que tienen que ver con la obra misionera y demás. hermana Eva, sabemos que cada año tenemos un tema diferente. ¿Qué tema es para este año? Sí, claro. Este tema es un tema sumamente lindo. Es muy, muy importante que nosotros podamos tener presente el amor de Dios en nuestras vidas. todo lo que Dios ha hecho por nosotros y el tema que se va a desarrollar durante todo el día sábado o el día de hoy es un tema que se titula Un amor que precede todas las cosas. Un amor que precede todas nuestras intenciones. Estas iniciativas, ¿cómo ayudan a nuestras damas? Ok, claro. Cuando nuestra iglesia adventista y sobre todo aquí en Panamá, en nuestro campo, la Asociación Metropolitana de Panamá, tiene muchas hermanas, muchas hermanas que lideran en diferentes departamentos de la iglesia. Y por ende, se pueden desarrollar muchas actividades que tienen que ver con lo que es la obra misionera. Es una oportunidad que nos da el sábado de poder liderar, ya sean los sermones, la escuela sabática, todas las actividades, desde la mañana hasta la tarde. Porque hay temas en la mañana para el culto divino y temas en la tarde como seminarios para instruir a las damas a poder desarrollar y junto a la familia poder tener una familia más unida en los lazos del amor de Dios. Y qué interesante saber de este Ministerio de la Mujer, qué actividad tiene planeada la asociación para este sábado. Ok, para este sábado, todas las iglesias de nuestra asociación metropolitana se van a estar desarrollando programas alusivos al énfasis del Ministerio de la Mujer. Como ya lo mencionamos, hay diferentes actividades. Algunas iglesias prefieren, después del sermón, del programa de la mañana, salir y compartir el amor de Jesús, regalando comida a las personas que más necesitan, regalando ropa, algunos van a los hospitales, regalan canastillas. En fin, hay un sinnúmero de actividades y todas las damas, en lo que yo he podido notar durante estos días, están entusiasmadas, esperando a que llegue este día especial para poder desarrollar todas las actividades que han programado. Hermana, ¿y qué le diría a aquellas hermanas que todavía no se han unido al movimiento? Son parte del movimiento, pero tal vez no le ha motivado algo. ¿Qué le diría a usted? Bueno, yo lo único que le puedo decir, Pastor Oliver, es que se unan, que vayan con las hermanas si es a regalar comida, que vayan, porque una vez que uno se entusiasma haciendo esto, ya vas a seguir siempre, decir, no vas a parar, vas a hacer esto y se le ocurre una idea y la lleva ya y en consenso con todas. Se hacen esas actividades bonitas que sirven para la unidad familiar de nuestra iglesia y también para proyectarnos en lo que es el evangelismo de impacto a nuestras comunidades. Así que yo les insto, hermanas, para que todas, todas, todas podamos participar de las actividades que tiene el Ministerio de la Mujer. ¡Qué bueno! ¿Qué le diría a usted entonces a aquellas que ya están participando? Que continuemos. Hay veces que pasan algunas cositas que nos desaniman, pero no nos debemos desanimar, debemos continuar y ayudar a aquellas personas porque en la medida en que más lo hacemos, más ánimo vamos a tener de poder continuar esta labor que es muy linda. Amén. Dios le bendiga entonces, hermana Eva, gracias por estar con nosotros. ¿Tiene algunas palabras finales? Sí, claro. Que tengan un feliz y hermoso sábado del Ministerio de la Mujer, que puedan desarrollar todas las actividades con la ayuda de Dios y que nos puedan enviar esos informes para nosotros poder tenerlo, que tomen fotos muy bonitas, en la mejor resolución que puedan, para poder nosotros tener un informe de lo que está haciendo nuestra Asociación Metropolitana de Panamá a través de todas sus iglesias. Que pasen un feliz día, que Dios les bendiga y un abrazo para cada una de ustedes. Hermana Eva, sabemos que hay un retiro muy pronto. ¿Usted puede hablarnos un poquito de eso antes de retirarse? Sí, sí, claro. Tenemos un gran retiro. Este retiro, déjenme decirle, hermanas, que traten de hacer todo lo posible para asistir. Con la ayuda de Dios hicimos los planes y buscamos a una oradora muy especial. Le dijimos, hermana Gracie, la oradora se llama Gracie Murillo, ella es panameña, pero desde muy jovencita viajó a México y se radicó allá. Así que ella viene de Montemorelos, es educadora, escritora, tiene muchas... Y entiendo que ella vino, entiendo que ella vino en algún tiempo, hace muchos años, acá, así que podemos disfrutar. Ella tiene un mensaje muy especial. El congreso, el retiro, se llama Vestida de Cristo para la Misión. Así que, pastor, usted se imagina, Vestida de Cristo para la Misión. ¡Wow! Va a ser muy espiritual, va a ser algo... Tenemos una dinámica que inicia desde el viernes y se va a desarrollar el sábado y no hay que dejar de asistir. Hagan sus preparativos para que puedan todas asistir. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Va a ser en el Hotel El Panamá, la última semana del mes de octubre, específicamente viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre. Allí se va a desarrollar ese lindo retiro con nuestra hermana Gracie, invitada desde México. Gracie Murillo, entonces, una mujer experimentada, una mujer de experiencia. Que Dios bendiga este encuentro de damas, este retiro espiritual de tres días, donde usted va a ir a sus hogares diferentes. Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima edición. Home News, amando la misión. Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal, Es imposible la derrota, necesitamos vencer el mal. Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general, si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal, aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal, es imposible la derrota, necesitamos vencer el mal. Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general, si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. Si venceremos, si venceremos, si venceremos al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!